Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Celebremos juntos esta Navidad. Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz. Hoy os ha nacido el Salvador. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¡Eso es mi Señor! Once de enero. Que el Señor te bendiga, te acompañe, que ilumine tu camino y que te quite todas las sombras, todas las preocupaciones para entregarte generoso, generosa a su servicio. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había ahí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. Pero Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan, Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan, nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos. Palabra del Señor. El Papa Francisco ha insistido en realidades muy humanas que se dan dentro de nuestra iglesia y en nuestras comunidades y familias. Y nos pide generosidad y no dejarse llevar por celos o chismes, por políticas o ambiciones. En este sentido, nos ofrece hoy San Juan Bautista una gran lección. Al terminar la manifestación de Jesús y la presentación que hace delante de sus discípulos, inicia la labor evangélica de Jesús y entonces la gente acude a él. Los discípulos de Juan tienen celos y se entristecen de la fama de Jesús pues puede ir en detrimento de la aceptación de su maestro. Pero Juan es bien consciente de su misión. Al centro está la figura de Jesús y la figura de Juan va poco a poco desapareciendo. Ya ha preparado el camino y su luz empieza a desaparecer. Juan es el verdadero servidor. Prepara el camino, anuncia al Salvador y después desaparece para darle su lugar pues es necesario que él crezca y que yo venga a menos. No se trata de falsas humildades que rehúyen los compromisos u obligaciones. Se trata de la verdadera humildad del que pone toda su persona y sus aptitudes a disposición del Señor. La vocación del cristiano es de servicio pero servir no siempre es fácil ni agradable. Implica ponerse a disposición de los otros, renunciar a los propios intereses, a los gustos, a las comodidades. San Juan Bautista nos da un ejemplo grande de cómo se sirve y cómo debe ser la actitud del verdadero discípulo. Los pleitos políticos, las descalificaciones de los compañeros, las zancadillas y las difamaciones no tendrán cabida en el verdadero servidor. No hay lugar para la envidia que es la tristeza del bienestar del otro. ¿Cuánto daño nos hace la envidia en nuestras comunidades, en las familias y en todos los campos, tanto sociales como religiosos? No aceptamos que el otro brille, aparezca. Queremos destruir y solamente aparecer nosotros. Que el ejemplo de Juan nos aliente al verdadero servicio y a reconocer a Jesús en el servicio y las cualidades de los demás.